Entalpía de formación. Hola. Me dan una reacción. Dice el gas propano arde dando CO2 y H2O. Esto es el propano. Arde es que se produce una combustión que mezcla lo conocéis y nos da CO2 y H2O. Acordáis de ajustar esto, ¿no? Esto no tiene mucho problema, ¿no? Esto es carbono 3, aquí tengo que poner un 3. Hidrógeno 8, aquí tengo que poner un 4. Ahora sería 3 por 2, 6 más 4 días que tengo que poner un 5. Está aquí bien, ¿no? Y ahora me dice determina la variación de entalpía de la reacción de combustión a partir de la entalpía de formación de la sustancia que es la tabla. A ti te dan. Tú miras la tabla y te dan la entalpía de formación del... ¿qué era esto? Del propano es... Propano... Sí, viene en la tabla. ¿Del oxígeno cuál es? De los elementos solo es cero, ¿vale? Ah, pues no es cero. Sí, sí, del oxígeno sí es cero. Es que viene en la tabla, no sé por qué. De los elementos es cero. Esto es kilojulios por mol. Luego del CO2... Menos 393,5. Y del H2O, del agua. Y aquí va. La ley de H2O dice que el incremento de entalpía de una reacción es la suma de las entalpías de los productos menos la suma de la entalpía de los reactivos. Y voy a poner aquí entre paréntesis, multiplicada por los que reciben, si no. No hace nada. Es muy fácil, pero hay que saberlo. Entonces, la entalpía de esta reacción sería producto tres veces la del CO2 más cuatro veces la del agua menos una vez la del propano más menos cinco veces la del ocígeno, que es cero. Y eso da menos 2.219,2. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto siempre tiene que haber un uno aquí. Pues hay un dos, hay que decirlo entre dos, porque esto sería la entalpía de la reacción que da dos moles, no dos moles, pero esto es de uno. Supado. ¿Sí o no? Esto te cae a ti, Guillén. Te lo he explicado. ¿Que no qué? Que te dan esto, vamos a ver, más fácil no puedes, ajusta la reacción, te dan todos estos números y tú tienes que hacer estas cuentas nomás y ya. Ir multiplicando los coeficientes por las entalpías. Sumalos de aquí y restalos de aquí. Entalpía, esto lo hemos dado. Que sí, que sí. Esto sí, que sí, chiquilla. Que te cae. Pues mira.